Gracias, buenas tardes. Esta encuesta que tuvo una muestra de 190 encuestas en los diferentes colegios públicos y privados del municipio, ha revelado datos como que desde los 11 años los menores de edad están iniciando a consumir alcohol, al igual que el 52% también ha dicho que consume sustancias psicoactivas. Sí es muy preocupante los resultados de estas encuestas y la solución tiene que ser una solución integral, porque viene desde la misma autoridad en la familia, desde la responsabilidad de las familias con sus hijos, desde las acciones en las instituciones y desde las acciones que nosotros desde las administraciones municipales podamos desarrollar. Hay dos resultados, uno de manera globalizada y otro que solamente se les entregó a los rectores de las instituciones educativas en donde también se conocieron datos como el incremento del consumo de sustancias psicoactivas en los estudiantes de los últimos grados escolares, situación que será definida y que te planteará estrategias de solución entre rectores, padres de familia y los mismos estudiantes. Actualmente ya se formuló un proyecto de lo que tiene que ver con el apoyo psicológico a instituciones, hay unos recursos ya asignados por parte de la asesoría local de salud y lo que buscamos es contratar a unos especialistas, psicólogos en esta área para atacar directamente los problemas de las instituciones. Lo que han dicho las autoridades es que con este diagnóstico se busca generar soluciones prontas para evitar que situaciones como las que ocurrieron en la capital del país en la que incluso perdió la vida un menor de edad no se registren en este municipio destacado por el número de estudiantes que tiene y que cada vez más son altas las estadísticas en el consumo de drogas y alcohol. Con la cámara de Eduard Suárez les informó para Oriente Noticias desde Pamplona, Dolis y Omar Aniño.